Europa reconquistó la Raider Cup en París con un triunfo brillante ante Estados Unidos, a pesar de que los norteamericanos contaban sobre el papel con el equipo más potente de su historia. El título se hizo oficial cuando Francesco Molinari venció a Phil Mickelson, pero los españoles Sergio García con récord de puntos y John Rahm con su triunfo ante Tiger Woods fueron vitales para que Europa levantara el trofeo. Son ya cuatro victorias para el viejo continente en las cinco últimas ediciones del torneo. Gracias.